...por la gente del Interbarrial. Siguiendo en Twitter, Academia Alfaro Moreno, Relaciones Públicas. Para todas las noticias, las novedades. El primer gol, Ariel Tomalá. Partido de la categoría Sub-12P, enfrentando a San Pascual de Esmeraldas. Y la Academia ganaba 1-0 con gol de Ariel Tomalá. Llegaba el equipo en el centro, sacando primero Fernández. Y terminaba el partido. La personalidad, el deseo de ganar, la voluntad de jugar bien al fútbol. De ser productivo, de ser útil. Usted está en jugar al fútbol, pero yo no veo alma, vida y corazón. Yo quiero ver alma y vida y corazón que me demuestre. ¡No me toques la cancha, papá! ¡Alguna no la toca! ¡Juegan suave! ¡Hay que meterle, carajo! ¡Hay que meterle todo! Ya en el segundo tiempo, la Academia iba a conseguir el segundo gol que le daba la victoria. Aquí, el remate, Carlos Banchón. Llegando al área, rematando y marcando el segundo. Toque de balón y qué golazo de primera para darle el triunfo a la categoría sub-12P en estos partidos de semifinales del torneo mundialito. Aquí, en esta bola espectacular de Fernández. ¿Van a ganar? ¡Sí! ¡Terminaba el partido! ¡Sí! Confianza, muchas veces. Quiero mucho que les guste, les venía. Vamos, fuerte, ¿no? Dale, vamos, vamos. Con todo, con todo, ¿eh? Vamos, con todo, ¿eh? Vamos, con todo, ¿eh? Concentraditos. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! Y aquí, con la sucursal de Quito. Vamos, ahí, desde el principio. Nueve. Academia, Fernando Moreno, Quito, enfrentando a la Academia Anay. Iba a ganar 4 a 0. Nicolás Briceño iba a marcar el primero. 1 a 0. Nicolás Briceño. Vamos, rápido. Y celebraban los padres de familia. Aquí, el segundo, Joaquín Bedón. 2 a 0. La Academia Quito de azul. Vistiendo el uniforme que lo caracteriza a la Academia Inquito. Marcando el 2 a 0. Aquí, otra vez, le mata a Joaquín Bedón. De zurda, le requiero que se le escapa la pelota. Y se marca la tercera. Llegando Bedón, el goleador en este partido. Marcaba la tercera. Aquí, el remate. Gol de Esteban Lara. 4 a 0. Para la Academia Quito frente a la Anay. Aquí, un remate. 4 a 0. Así va a finalizar este compromiso. Ante la ganadilla de los padres que vinieron a acompañar. Y ganando para precipitar a la final del torneo. Ahora, dos goles. Dos goles. ¡Bien! 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 Bueno, este triunfo va para todos los quiteños que venimos acompañándole al club Alfaro Moreno. Y vamos a ahorita ahora. Y dale a... Y dale a... Y dale al faro, dale a... Y dale a... Y dale a... Y dale al faro, dale a... ¡Tres Brazos Alfaro Moreno! ¡Ras, ras, 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 Alfaro Moreno! Les presentamos un baile. Siga, siga, siga bailando. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! Ven Yo soy el goreador ¡Qué chévere! Él es el 10 Y en el entrenamiento se saca el aire, entrena y entrena ¿Cómo te sintió cuando viste en caminato? Bien Me siento muy bien porque estoy con mis amigos y lo estoy disfrutando porque estoy muy feliz con mis amigos. ¿Nombre? Nicolás Briseño. Yo hice dos goles y me siento muy bien porque son los únicos dos goles que he hecho en este campeonato. Y estoy en televisión. Yo me llamo esta carrera y estamos felices porque ganamos este, porque pasamos a la final, gracias. Vamos, Alfaro Moreno, que este día tenemos que ganar. ¡Alfarón, Alfaro, Alfaro, Alfaro! Ya se terminó. Hola, soy Carlos Alejandro Alfaro Moreno.